Y una funcionaria de la Comisaría de Familia del municipio de Arauca sería la encargada de todos los delitos contra los menores de edad del municipio de Arauca. Así lo dio a conocer la Secretaría de Gobierno Municipal. La Secretaría de Gobierno Municipal de Arauca manifestó que el proyecto de la creación del observatorio en contra de los delitos sexuales de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes los tiene ya una comisaría de familia. Es un proyecto que pues redondaría en buenos resultados, pero la inquietud que presentó el concejal Linares con unos puntos puntuales en ese tema sobre las funciones que tiene la Secretaría de Gobierno en el tema de la observancia de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y de la violencia intrafamiliar está en el punto número 8 del manual de funciones es que es cumplir con las facultades que tiene la Comisaría de Familia quien es la que atiende estos temas. Para la Secretaría de Gobierno Municipal Lourdes Castellano, una de las comisarías de familia atiende todo lo que tiene que ver con los delitos contra los menores de edad. Realmente la estructura organizacional que tiene la Administración Municipal ahora con estas dos comisarías, que es una comisaría que fue aprobada para la descongestión, pues está el personal que atiende todos estos hechos. Y ya existen unas rutas, unas rutas en los diferentes comités para la atención de estos hechos que suceden tanto en violencia intrafamiliar como violencia sexual. Según la funcionaria, lo que se propone en el proyecto del observatorio que se hundió, lo está atendiendo una las comisarías de familia. Es lo que se atiende, es lo que se está atendiendo, es lo que se atiende, es decir, cuando ustedes saben que ya está establecida unas rutas, cuando se hace un hecho de violencia sexual a un menor, inmediatamente se activa la ruta, que inicia en primera instancia en el hospital, cuando llega el afectado, la menor con su mamá, hacer esto inmediatamente se abre la ruta, que ya están establecidos quienes son las instituciones competentes en este tema. La Secretaría de Gobierno Municipal tiene esta atención con la segunda comisaría de familia que fue creada. Dentro de la estructura organizacional y lo que depende ahora, de acuerdo al proyecto de modernización de la Administración Municipal, la Secretaría de Gobierno tiene las dependencias de la comisaría de familia, en la cual ahora, con base en toda esta congestión que tenía la actual que estaba funcionando, pues se hace otra comisaría para descongestión, en la cual está la comisaria, la trabajadora social, la secretaria, y la que estaba anteriormente, pues tiene su estructura, la comisaria, la trabajadora social, la psicóloga, entonces yo creo que las rutas están y debemos activarlas en el momento en que haya una situación. Una de las comisarías de familia son las que están atendiendo todos estos casos de delitos contra los niños, niñas, jóvenes y adolescentes, y al parecer sería innecesario crear este observatorio.